hola amigos excelente día hoy es lunes 8 de junio y éste esta no es una síntesis informativa como comúnmente se la estoy dando hoy le voy a platicar lo que ya no le acabé de decir el día sábado ya ve que le decía que estaba transmitiendo desde la malinche donde estábamos haciendo una pues un levantamiento de imágenes para preparar unos reportajes ya no pude platicarle lo que sucedió o lo que sucede en torno a la educación de los tlaxcaltecas después de que pues una madre de familia sufrió porque eso fue una agresión directa contra su hijo que ni siquiera ella fue la que la hizo pública fueron cuatro diferentes padres de familia que me buscaron a mí y a otros compañeros reporteros para dar a conocer que en el colegio diego muñoz camargo la directora o profesora simplemente así porque se le dieron sus ganas pues dio de baja al niño sabe por qué porque no había pagado dos colegiaturas que eran poco más de tres mil setecientos pesos tres mil setecientos pesos que ahora le pueden costar al niño perder el ciclo escolar bueno después de que le dimos a conocer ese asunto el bufete jurídico calva calva carro abogados otros amigos más han dicho oye dile a la madre de familia diera a los padres de familia no solamente de este asunto sino de cualquier otro que yo los defiendo gratuitamente entonces más tarde que vamos a platicar con los padres de familia pues les vamos a dar de conocimiento este asunto no justamente que abogados y algunas otras personas quieren apoyar no a los padres de familia ojo quieren apoyar al niño para que no pierda el ciclo escolar porque me parece absurdo que por el pago de dos colegiaturas pues lo quiera dar de baja y de hecho no quiera ya lo dio de baja ya entregó los documentos y le dijo a la madre de familia que fue quien quien recogió los documentos pues llévate a tu hijo a otra escuela porque aquí ya no puede estar y sabe cuál es la parte más absurda de todo esto que ocupó a la procuraduría federal del consumidor a la profeco como su arma le dijo es que la profeco me obliga es que de acuerdo al convenio con la profeco tengo que dar de baja tu a tu hijo al alumno vamos a ver qué dice la profeco y también vamos a ver qué dice la secretaría de educación pública porque la secretaría de educación pública si bien lo ha dicho florentino domínguez ordóñez no puede involucrarse en una escuela en donde es particular es decir que tiene capital privado con un con los alumnos no con los padres de familia que decidieron o decidimos meter ahí a nuestros hijos tiene razón pero lo que sí puede hacer la secretaría de gestión pública es decirle a la directora oye a ver a ver a ver tu tus documentos a ver cómo estás a ver vamos a revisar si tu escuela ha cumplido cabalmente como para que seas tan inflexible porque hasta donde me dicen esta escuela ha sido pésima en el trato con maestros con alumnos y con padres de familia entonces yo los invito a que no inscriban a sus hijos en esta escuela en el colegio diego muñoz camargo que por cierto ya me hicieron llegar el comentario se lo agradezco a la directora giovanna rubio bachetti que me dice que su hermana trabaja en el poder judicial me parece que como juez se lo agradezco mucho si fue amenaza la verdad es que ni siquiera la tomó así probablemente me quiso hacer de conocimiento ese dato se lo agradezco muchísimo pero pues tampoco cree usted que por eso voy a dejar de comentar las barbaridades que está usted cometiendo se lo digo por las tres personas a las que usted amablemente les pidió que me dijeran que su hermana era miembro del poder judicial dudo mucho que a su hermana esto le sirva pero bueno le agradezco mucho segundo tema ya sabe usted que se acabaron los beneficios para los alumnos de escuelas particulares estos beneficios que daban a través de becas escolares porque se lo cuento bueno porque la semana pasada también diferentes padres de familia nos hicieron este comentario empezamos a investigar y efectivamente existe un documento es una circular la circular 01 diagonal 2020 donde se les hace de conocimiento a los padres de familia que no habrá becas escolares de acuerdo al artículo primero transitorio de los lineamientos y procedimientos para la asignación de becas o sea para las becas escolares no hay pero para sanitizar los municipios que ya le dije se lo insisto no sirve sanitizar para eso si hay dinero no hay dinero para dar es becas escolares en escuelas particulares pero si hay dinero para seguir tirando dinero en gasolina para que los vehículos vayan a hacer estos las verificaciones de la sanitización a los municipios a mí me parece absurdo porque de verdad al rato el gobierno nos va a decir nos gastamos los 50 millones que nos mandó la federación nos gastamos más de la mitad en la sanitización no sirve señores no se engañen ahí tendría que estar la coepris diciéndole a sus jefes oye esto no sirve ya lo dijo la organización mundial de la salud esto no sirve así que no tiren nuestro dinero otro tema en san pablo del monte fíjese usted cómo una cosa lleva a la otra en san pablo del monte hubo profesores que cobraron de 250 pesos hasta 300 pesos por alumno para darles clases en línea el pretexto de los maestros de estas granujas que no pueden llamarse catedráticos porque no todos lo son bueno estos señores les decían a los padres de familia su hijo quiere tener clases escolares de manera virtual bueno si las vamos a dar pero tienen que pagar 300 pesos porque la aplicación zoom que es con la que estaban trabajando es lo que nos cuesta cualquier persona cualquier persona sabe que eso es mentira hay una versión de esta aplicación zoom que es la aplicación profesional que si cuesta 300 no más de más de 300 pesos porque está en dólares pero los maestros no trabajaban con una con una aplicación profesional estaban trabajando aplicando la versión zoom gratuita entonces a estos maestros de la escuela primaria cuauhtémoc que cobraron de 250 a 300 pesos ojalá que la secretaría de educación pública también vaya y le pregunte a los maestros o a los alumnos o a los padres de familia oye que maestro te cobró 300 pesos por darte clases de manera virtual y que a estos profesores se les sancione o se les dé de baja porque no se puede llamar catedrático ni formador ni maestro a una persona que hace este tipo de negocios digo yo he sabido de la universidad autónoma de tlaxcala de la uat que hace esto en la universidad hay un maestro de apellido flores solayo que los los alumnos de la uat antes a ver que no les miento bueno flores solayo les cobraba por las copias y aquel cabrón que no comprará las copias con el maestro reprobado bueno esto ocurre en la universidad autónoma de tlaxcala pero en una primaria cobrarle a los niños que no tienen dinero a los padres de familia que hoy tienen que decidir si comen si viajan a su trabajo o si se van caminando porque no hay mucho dinero en este momento me parece una mentada de madre y peor me parece que la secretaría de educación pública no se dé cuenta porque mire si se da cuenta que poca madre de la secretaría de educación pública pero si no se da cuenta o si no se ha percatado pues que falta de atención por parte del titular de la secretaría de educación pública que es florentino domínguez sordóñez y sus directores uno de ellos uno de estos directores pues no se le olvide que era el ex titular o el ex presidente del partido revolucionario institucional en tlaxcala que por cierto su hermano es el secretario de educación pública pura pinche familia en el gobierno eso es otra cosa que hay que estar revisando otro dato que le voy a dar a conocer usted ya escuchó que florentino domínguez sordóñez dijo que el próximo 31 de agosto probablemente si las condiciones sanitarias lo permiten los alumnos regresarían a las escuelas usted ya lo escuchó ya van a volver a las clases en las instituciones no a las clases presenciales lo que no le están diciendo es que ahora estas escuelas que son públicas ya no son gratuitas porque hay desde los comités de padres de familia que están cobrando una cuota escolar elevadísima como que si fuera una mensualidad de cualquier escuela privada pero eso es lo que están haciendo las escuelas públicas ojo las escuelas públicas ya están cobrando pero no sólo eso sino que además a través de algunos documentos que bajan en cascada dicen las autoridades escolares en cascada bueno que llegan desde los directores perdón directores de la secretaría de educación pública hacia los supervisores hacia los directores de escuela hacia los maestros hacia el comité de padres de familia bueno es en este documento en cascada les hacen saber que se deben de conformar los comités partes participativos obviamente conformados por padres de familia en este documento hay 99 puntos que tienen que cubrir los comités participativos que no son otra cosa que los padres de familia pero escuche usted estos dos puntos que de verdad no tienen vergüenza por parte de la secretaría de educación pública a nivel federal a nivel federal ojo esto es un asunto de la federación bueno hay dos temas importantísimos el primero es que todos los gastos originados por el regreso a clases lo vamos a pagar los padres de familia y en todo caso los maestros le voy a decir por qué porque en este comunicado que le insisto se menciona nueve puntos que debe manejar el comité participativo de salud escolar escuche estás que pomposo no oiga maestro oiga este padre de familia usted no quiere pertenecer al comité participativo de salud escolar o sea pomposamente para que algún diga yo le entro yo quiero ser del comité participativo bueno pues a usted señor del comité participativo le va a tocar cubrir nueve puntos de uno de ellos es sanitización y limpieza rutinaria de las escuelas ese es un punto es el primero de los nueve puntos pero no olvidemos que ahora también los intendentes por si usted no lo sabía ya los cubre el padre de familia y si el padre de familia no tiene dinero porque a veces no hay dinero entonces la directora o el director tienen que ir a gestionar y con quién van a gestionar pues con los presidentes municipales y yo le pregunto a usted como por qué carambas los padres de familia de una escuela pública tenemos que pagar al intendente o como por qué en este momento a través del comité participativo de salud escolar los padres de familia tienen que cubrir el punto 2 de este mentado documento que dice los padres de familia garantizarán el abasto y uso de jabón agua y gel digo usted sabe perfectamente que ahorita el gel está carísimo el gel antibacterial el gel para las manos está carísimo pero bueno dejando a un lado el gel antibacterial como por qué los padres de familia tenemos que estar garantizando el abasto y uso de jabón agua y gel no le parece es una contradicción de la escuela pública de la escuela que paga el gobierno entonces dónde está el dinero que que supuestamente tiene la federación y las entidades federativas los estados vaya por qué ningún secretario general que ahí está demetrio rivas ahí está jorge guevara lozada por qué ningún secretario le ha dicho a ver a ver florentino espérate yo entiendo que a los padres de familia probablemente si quieren a través del comité de padres pueden pedirle una cuota voluntaria de cinco pesos o de un peso pero que arbitrariamente diga la secretaría de educación pública a nivel federal tienen que hacerse cargo este comité participativo de salud escolar eso no a ver yo como secretario general les digo a los maestros saben que vamos a hacer una manifestación ojo una manifestación a través de un documento mandándoselo a florentino florentino mandándoselo a la federación pero no los secretarios generales el de la 55 y el de la 31 prefieren hacerse de ladito y hacerse huelles porque saben perfectamente que esto está vulnerando pues las garantías de los niños y de los maestros porque ahí le va los padres de familia como usted y como yo vamos a tener que pagar el gel antibacterial el jabón y garantizar el agua pongan ustedes que lo hagamos pero el pero el profesor si ve que no lo hacen los padres de familia que va a acabar haciendo pues dando de su dinero el profesor y eso ha sucedido en varias escuelas entonces el maestro va a tener que pagar de su dinero guantes cubrebocas caretas gel y todo lo que usted me diga ahí si los profesores tienen que decirle oye jorge guevara lozada oye demetrio rivas corona no chingues de verdad no chingues ponte los pantaloncitos así como tuviste la cara para venir a pedirme el voto y hacerte secretario general hoy tenés la misma cara para ir a decirle a florentino que le diga al secretario de educación pública a nivel federal que esto no se vale porque la escuela debe ser así como es pública debe ser gratuita y ya dejó de serlo bueno ese es otro punto pero la joya de la corona el innombrable del día de hoy es el secretario de educación pública a nivel local porque yo no sé en qué parte no sea a lo mejor usted lo sabe si usted lo sabe le pido que me apoye por favor y que me lo dé a conocer porque yo no sé de dónde chingados sacaron que ahora el icatlax tenga que poner como norma o como un puntito que la tarea o parte de las tareas de los alumnos del icatlax es compartir los mensajes que emite florentino domínguez ordoñez tengo los tengo los textos en donde así así lo ponen parte de su tarea es compartir este link después de compartir hacer una captura de pantalla que ya compartieron el mensaje de florentino no y mandarlo al encargado o al responsable digo si florentino está tan interesado en fortalecer su imagen que deje la secretaría de educación pública y que se vaya a hacer campaña pero que no ocupe ni al icatlax ni a las primarias a ninguna escuela a ninguna institución para pedirle a sus amigos a sus responsables o a sus irresponsables que tengan que compartir sus vídeos sus ruedas de prensa o sus mensajes sacados como como de la década de los 60 o 70 no esos mensajes pristas muy así aquí no así como habla florentino compañeros maestros bueno eso no se puede permitir y mucho menos se puede tomar como parte de las tareas de ninguna persona que piense o que se jacte de pensar eso es lo que quería comentarle este día cualquier comentario que quiera hacerme al 246 45 87 872 o al correo noticias arroba martín rodríguez hernández punto com y también a este otro correo que es innombrable mx arroba gmail punto com punto mx buenas noticias porque a partir de hoy ya regresamos en el portal triple w punto martín rodríguez hernández punto com y les recuerdo que hoy a partir de las cuatro de la tarde el consejo de medios de comunicación de tlaxcala tratará una vez más en la mesa de los periodistas otro tema que tiene que ver justamente con esto con el covid con el con la pandemia que nos tiene encerrados y que no permite que nos demos cuenta de esto de lo que le estoy dando a conocer pero mire como con una pequeña notita empezaron a salir más y más noticias si usted tiene información que tenga que ver con este tipo de abusos hágamelo llegar créame que a mí algún día me van a llegar al precio algún día pero no va a ser con una migaja con una llamada telefónica o no va a ser con 200 pesos para la gasolina como lo hacen con muchos compañeros eso no se puede permitir y para aquellos que ayer me estuvieron preguntando oye bueno preguntando inquiriendo o hasta ofendiendo porque vas a conocer el nombre de la directora de este colegio ahorita se lo digo del colegio diego muñoz camargo debe de ser imparcial porque no has buscado la parte de la directora bueno porque la directora no contesta punto número uno punto número dos hasta donde recuerdo y seguramente mis maestros de la universidad también lo recordarán siempre dije y sostuve en mi clase que yo no creía ni en la ética ni en la imparcialidad creo más en el sentido común y le voy a decir por qué creo esto porque aquellos que se dicen éticos e imparciales dejan de serlo cuando les llega un billete con muchos ceros o un cheque con muchos ceros yo prefiero ser de la línea del sentido común el sentido común le dice lo mismo a usted y a mí esto está mal por sentido común sabemos que está mal y esto que están haciendo los maestros por sentido común sabemos que está mal y sabemos que es peor no darlo a conocer así que a mí no me hablen de eso que ni siquiera saben al 100% lo que significa la imparcialidad yo le agradezco mucho a aquellas personas que lo hicieron por la la cátedra de periodismo se los agradezco mucho pero no creo en la imparcialidad porque si usted revisa medios nacionales hasta los medios locales ninguno es imparcial todos le meten su hígado y yo le meto el hígado pero siempre ha sido ha tratado de ser a favor de los padres de familia de los maestros o de las personas vulneradas porque ahí sí yo no puedo ser imparcial porque tendría que darle la voz tanto al afectado como al que afecta y darle la voz al que está afectando a una persona eso es no tener madre por eso que yo no creo en la imparcialidad así que señores los dejo son las 10 de la mañana con 53 minutos estamos en contacto seguimos en línea y nos saludamos más tarde